Realizando un buen trabajo en un partido que ha sido intenso pero muy limpio, a pesar de las tres amarillas, el encuentro en general ha sido limpio, jugado con mucha lealtad, el regreso del Titán es equivocado, la tiene Guiñac, la tiene Guiñac, gol, 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 unifón ilimitado, está de retache, activalo con solo 10 pesos, se equivocó el Titán Sancedo, le dio un bombón a Guiñac, ya que cosa tan hermosa, el partido se pone al rojo vivo y la gente canta, Guiñac, Guiñac. Es un gol por México, gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Es un golazo en la definición, porque se aprovecha un gran error, pero aquí lo vemos, prácticamente no tenía ángulo, se saca con ese toque agudiño que queda totalmente vendido, no puede hacer absolutamente nada por la mala sesión del Titán Sancedo, pero la definición de Guiñac es muy buena, un partido muy correcto de Cruz Azul, que acaba entregando esa oportunidad con un error individual. Sí, una cosa es el error de la máquina, pero otro es el grado de dificultad en la definición de Guiñac. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.